Pero cuando ocurrió una cosa es que cuando él venía bajando y nosotros subiendo, nosotros quedábamos bloqueados, de hecho debíamos equipar al lado de nosotros, ¿cacháis? Si nos bloqueamos no habíamos que hacer, improvisamos mucho arriba del escenario, no de modo si que no iba a llorar, porque me di cuenta, nosotros podíamos haber sido muy tancheros en el día, pero había que tener cojones contra el día, de verdad, lo digo, sinceramente, es otra cosa, es otra cosa. Gracias. Siguiente pregunta. Bueno, muchachos por acá, primero que todos, felicitaciones, es lo primero que les queremos decir, que ya estábamos vestidos así, porque le estamos haciendo un homenaje. Queríamos saber qué sintieron en el camarín cuando estaba Ricky Martin en el escenario. Eso, chiquillo. No, igual estábamos, estábamos nerviosos, si Ricky Martin tiene un artista muy grande, para nosotros era muy difícil entrar después de él, pero sí, tratamos de que la gente lo escuchara. Entramos nerviosos, como todo ser humano, pero ya después del chiste del Acquotex, ahí ya cambió todo para nosotros, empezamos la risa y nos fue, gracias a Dios, bien, gracias a Dios. La verdad es que yo tenía mucho asusto por la rutina de ustedes, dijeron que me iban a blanquear harto para el público de la Quinta Verga. Sin embargo, terminaron hablando de vaginas, de penis, incluso en un chiste que contaste tú, Hugo, ni siquiera en la transmisión televisiva se te enfocó, dado lo fuerte que era el chiste. ¿Era necesario llegar a tanta ordinaria? A ver, para, un poquito, mira, yo creo que hablar de vaginas, que son palabras científicas, porque no creo que sea otro tipo de palabra que se puede usar, mientras que el más ordinario debe ser el canabajo, o mostrar cosas en la tele que quizás son más fuertes que nosotros hacemos. Nosotros a la vez, mira, usamos los medios, la gente, mira, nosotros lo estábamos contentos porque la gente lo disfrutó, y yo creo que hubiera un festivales que fueron mucho más fuertes de lo que nosotros hicimos. No era necesario, también, le estaba yendo bien, ¿no? Pero hay que pedir, el público es el que manda, el público es el que está pidiendo, sin censura, pedimos permiso, nos vemos cuando, la señora alcaldesa lo autorizó. Así que no creo que vaya a ser ordinario, creo que como dicen que compañeros, es más ordinario hablar de garabato, pero vaginas, pene, todos tenemos vaginas y pene, hay muchas personas y algo normal. Muchachos, ¿cómo están? Buenas noches para el programa, buenos días a todos en Badeal de Chile, felicidades por el éxito. Muchas gracias, gracias. ¿Sienten que tras este éxito en la equidad de ahora, consagro en su carrera, o ya, ustedes creen que está consagrado en los años de la victoria? Todavía no, todavía sí, faltan cosas que queremos hacer, la idea es que para lo nuestro que hicimos hoy, y que se pudo lograr, porque digo, de verdad, se pudo lograr, y pueden seguir trabajando, tenemos otros objetivos, queremos seguir, que esto no sea solamente Locos del Humor aquí, y aquí murió, seguir el día de mañana más arriba, más adelante, y sería... Tenemos estos proyectos de elecciones. Eso, eso quiere, me está yendo un poquito a quien viene ahora adelante, entonces, ¿qué queda? Estábamos conversando en negociaciones con DSB, así que vamos a tratar de hacer como un happening, trabajar con otro humorista que es un amigo nuestro, y hacer cosas, tigertida. Eso es, nuestro trabajo que queremos destacar, nuestra carrera acá. ¿Cuál? Ente no sé qué hija, una vez compró al conejo, al conejo. ¡Ah! Que nadie sabe lo que hacen los animales para evitar lo normal. Son todos los los laditos. Pues ésta, venía corriendo el tigre, o sea, el conejo venía corriendo y el tigre está con un moral, hippie, saca un puñón con papelito, saca un puñón a marihuana, va a apreter el pito, Y el conejo le dice, no, el tigre, ¿cómo vas a matar tu vida? La droga es mala, escúpela, al deporte, sale a correr conmigo. El tigre dice, oh, tiene razón el conejo, que te salva mi vida, así que bota la marihuana, sigue corriendo dos kilómetros más allá, está una jirafa con una raya de cocaína, enrollando una hoja para pegar el saque. Se llega a pegar el saque y llega al conejo con el tigre, no, jirafa, ¿cómo vas a matar tu vida? La droga es mala, la droga te hace daño, te mata la neurona, escúpe eso, bota, al deporte, sale a correr con nosotros. La otra vez hay razón, conejo, bota la marihuana, o sea, aporta la cocaína, y sale corriendo con el tigre y el conejo. Dos kilómetros más allá, estaba el león, con un lato con mullado el brazo, pegamos en los chanchazos, va a intentar. Llega el conejo, y dice, no, león, si no soy de la cera, ¿cómo vas a matar tu vida? La droga es mala, la heroína es mala, al deporte, sale a correr con nosotros. Y el león, pesta el conejo, le pone un combo en el chico, y lo dejaba. Y el puertecanino, pegado en la muralla, saca el conejo como era el puertecanino, y dice, oye, ¿para qué le estés pegando las colegas? Cuando te estés diciendo que le quieres salvar tu vida, ¿qué quieres salvar mi vida? Este juan se pega tres pipazos y le hago un correo. No, 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 mira, mira, no lo entiendan de ese punto de vista. Nosotros cuando trabajábamos en la calle, y te lo puedo decir, tenemos muchos amigos que estaban hasta en silla de ruedas. Nosotros hasta con ellos íbamos talla, y ellos mismos se integraban a la sociedad. Tuvo la persona, ¿qué hace la gente? Bien, te lo voy a decir de esta forma. Cuando hay una teletón, todo Chile se pone, oye, que los niños vamos a ayudarlos. Pero cuando pasa eso, nadie los pesca, nadie los sube a una micro. En cambio, ellos van a buscar un momento para pasarla bien. Y han ido muchas veces a buscar a nosotros, tenemos muchos amigos, y jugamos los dos igual con ellos. O sea, van de todo tipo personas al show. En la calle, esa es una de las diferencias que hay en otras partes. La gente tiene un acceso a un humor que no puede pagar muchas veces. Agradecemos a los locos de humor por habernos acompañado. Gracias.